Gracias, Danida. Y tirando besos, ahí la ven, llegó Shakira al estreno especial en Los Ángeles de la Cinta Animada, Zootopia, en la que presenta su voz para un personaje y también canta en el tema principal de esta película de Disney. Ella dijo que está lista para retomar su carrera tras tener su segundo bebé con el futbolista español Gerard Vique.